Salsa que te traes a Perón con Jenny Peña António está con el dengue Oiga, también tenemos un lindo musical De mi compadre Pedro Zabache ¡Guaya! El viento me da Me lleva el sombrero Te adoro del pelo Y me hace pensar Que tú para mí Eres mi consuelo Eso es lo que quiero Y no suprima Es que cada vez que voy a lo alejón Me sorprende un pétalo Para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor A la hora de ver El viento me da Me lleva el sombrero Me adoro del pelo Y me hace pensar A la hora de dormir ¡Vaya! Túpame el sombrero Traime el sombrero Traime el mal recuerdo Ahora con Saperoco Se han formado Te arrumbas ahora Túpame el sombrero Túpame el sombrero Traime el mal recuerdo Túpame el sombrero ¡Vaya! ¡Saperoco! 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 ¡Viento! 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 La resistencia San Sierra ¡Viento! Sopla, sopla, sopla viento Sopla viento que del barrio vengo yo Ahora te traigo esta rumba que está buena Porque los voces se enchan carita mamá Sopla, mira, sopla viento a tu vez Con mi hermanito César Manco que está por ahí Y no te quedes sin bailar cositas buenas Que te prende, te prende, te prende Ponle algo salvada Pero que vine a esa perroco te trae lo bueno en tu vez Para que tú bailes la salsa con la resistencia salsera de callao Oye y ahora en la trompeta Tráeme más recuerdos Mira como suena Díselo, Yoao ¡Déle, Yoao! ¡Déle, Yoao! ¡Déle, Yoao! ¡Déle, Yoao! ¡Déle, Yoao! Ahora sí te lo digo contento Y tú, 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 tú Tú lo sabes que yo miento Pero que mira yo te juro Y es lo que yo te pago Pero soplán Viento de huracán, soplán Para gozar, para bailar Para vacilar Pero ven aquí y la rumba va a formar Yo quiero saber dónde están los aperoqueros Pero que mira a la gente rosada Las manos pa' arriba en tu bello Porque todo el mundo está muy contento Y los aperoquitos quieren un aumento Sombra, viento de huracán, soplán Ahora sí que se siga Traime más recuerdos Sopla, 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 viento Tú ven Traime más recuerdos Vente pa' bailar Vente pa' gozar, mamá Traime más recuerdos ¡Hueva! Oye Voy a Sanferoquito Gracias para usted Viento Que feliz me siento Viento En este momento Viento Esto es Sanferonco Viento No es cosa de loco Viento La salsa brava Viento La que escucha el abuelo Viento Ahora la escucha el nieto Viento Calla, va en emergencia Viento Eso es puro cuento Viento La gente rosada Viento Las manos pa' arriba Viento Que Sanferonco viene Viento Resventar la tarifa Viento Vino a Dillo y a Dizpeña Viento Que él está contento Viento Ahora mira se va Viento Esto es Sanferonco Vaya 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 Uno de sus hijos De sus amigos Johnny Peña El último hijito Que recién Llegó de Venezuela También ¿No?